En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, presentamos a nuestro hermano Giovanni Roda, Señor, nuestro hermano diácono de la iglesia, Señor, el cual Dios mío nos va a predicar tu palabra, Señor, en esta hermosa noche. Úselo con poder y gloria, con libertad, Señor, aleluya, para que nosotros seamos edificados a través de su palabra, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén y Amén. Una vez más, por favor, hermano, una sus manos y denle un fuerte aplauso al Señor y así dejamos el tiempo con nuestro hermano en esta hermosa tarde. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Señor, lo bendiga, mi hermano, en esta hora. Amén. Cuando están contentos. Amén. Cuando pueden darle gloria a Dios todavía. Amén. Gloria a Dios. Cuando no se han cansado. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando traen palmas para poder en esta hora darle aplauso al Señor en esta hora. Gracias, Señor. Repare bendito. Que ha sido bueno y maravilloso. Estamos agradecidos con el Señor por ese privilegio que nos da. Bendito sea el nombre de Dios de poder en esta hora estar delante de ustedes, pero sobre todo delante de la presencia de Dios. Porque esta es la palabra de Dios la que nos edifica, los que nos va a llevar al reino de los cielos, mis queridos hermanos. ¿Cuándo? Cuando obedecemos esta palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Así que en esta hora le voy a pedir que abra su Biblia. Vamos a estar en esta hora leyendo este pasaje en Mateo. Bendito sea el nombre de Dios. Mateo 28, 23. Un pasaje muy conocido, pero sabemos que el Señor siempre quiere hablar con cada uno de nosotros. Mateo 8, 23. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando usted lo encuentra, me contesta con un fuerte amén. Gloria a Dios. Mateo 8, 23. Mi querido hermano, seguimos adorando y glorificando a ese Dios poderoso que está con nosotros. Porque su palabra dice que donde están los dos o tres reunidos en su nombre, el Señor está con nosotros, mi querido hermano. La presencia de Dios todavía está en este lugar, mi querido hermano. Gloria a Dios. Nos acercamos en este lugar para poder adorarle, para poder bendecirle. Amén. Es igual cuando nosotros vamos a trabajar, mi querido hermano, vamos a trabajar. Y si no estamos trabajando, nos le llama la atención, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para eso vamos. Y en este lugar estamos para poder alabar y bendecir el hermoso nombre de Dios. Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios, salvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Oremos, mi querido hermano. Gracias, Padre Santo, en esta hora y maravilloso por tu palabra, Señor. Oh, Padre Santo, que en esta hora hemos escuchado. Padre bendito, le pedimos para que sea usted obrando y glorificando, Señor, en esta hora. Padre bendito, que sea usted. Oh, Padre maravilloso, ayudándome a poder. Padre Santo, en esta hora predicar su palabra. Padre bendito, que su palabra pueda entrar en cada corazón, Señor, en esta hora. Padre bendito, porque sabemos que usted tiene un propósito. Padre bendito, y que su palabra no regresa vacía. Padre bendito, en el nombre de suyo, Cristo Jesús, le rogamos y le pedimos, Padre Santo, para que sea usted limpiando los aires. Padre bendito, oh, Padre maravilloso, que no importando, Señor, cuántas veces, Señor, podamos escuchar esta palabra. Señor, reconocemos que usted tiene un propósito en mi vida y en la vida de mis hermanos. Padre bendito, y la vida de aquellos, Señor, que escucharán esta palabra. Padre bendito, porque su palabra dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Padre maravilloso, por eso en esta hora, Señor, le rogamos, Padre Santo, para que su presencia permanezca sobre cada uno de nosotros, Señor, y guardemos reverencia. Su palabra, Señor, oh, Padre maravilloso, me deposito en sus manos, Padre bendito, reconozco, Señor, que yo le fallo, Padre santo, que soy imperfecto, pero usted que todo lo puede, Padre maravilloso, para usted la honra y la gloria, Padre santo, porque usted es digno, Señor, oh, Padre santo. Oh, Padre maravilloso, en esta hora, Señor, exáltese de una manera especial, sobrenatural, Padre santo, en el nombre de su Dios, Cristo Jesús, Padre maravilloso, que, oh, Padre santo, al pasar este tiempo, Padre santo, podamos encontrarnos, Padre bendito, con usted, Padre bendito, y podamos llenarnos, Señor, de fortaleza, Padre santo, para seguir caminando, Padre maravilloso, en este camino, Padre maravilloso, que usted nos ha dado, Padre bendito, para llegar a la vida eterna, Señor, en esta hora, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y su pueblo dice, Aleluya, puede tomar asiento, mi querido hermano, bendito sea el nombre de Dios, y tiene como título, mi querido hermano, Jesús, calma la tempestad, Aleluya, gloria a Dios, Jesús, calma la tempestad, mi querido hermano, bendito sea el nombre de Dios, y en esta hora, mi querido hermano, estaremos predicando acerca de esta palabra que el Señor ha dejado, mi querido hermano, verdad, bendito sea el nombre de Dios, para que nosotros podamos conocerle más. Aleluya, cuando han conocido al Señor, bendito sea el nombre de Dios, pero mi querido hermano, al pasar de estar leyendo esta palabra, nosotros nos vamos conociendo más detalles del Señor, y lo interesante que el Señor hacía, mi querido hermano, en aquellos tiempos, para que nosotros podamos llenarnos de fortaleza, y poder creer en su palabra, bendito sea el nombre de Dios, porque aunque no estemos, no esté él físicamente con nosotros, como cuando estaba, mi querido hermano, en aquellos tiempos, pero dice su palabra, que ha dejado al Espíritu Santo, al Consolador, con cada uno de nosotros, mi querido hermano, y eso nos debe de llenar de alegría, satisfacción, porque el Espíritu de Dios, está en este lugar, ¿cuántos lo creen? Aleluya, gloria a Dios, bendito sea el nombre de Dios, mi querido hermano, estaremos en esta hora, como decía, predicando acerca de esto, mi querido hermano, que fue, bendito sea el nombre de Dios, un milagro, muy interesante, especial, como siempre lo ha hecho nuestro Señor, mi querido hermano, pero esto, tiene algo de diferente, mi querido hermano, ese milagro que el Señor había hecho, mi querido hermano, porque a través de la palabra, podemos conocer, que los milagros que Él había hecho antes, mi querido hermano, esto es algo específico, porque Él antes, mi querido hermano, hacía milagros de sanidad, sacaba a los demonios, pero en esto, mi querido hermano, es algo diferente, porque dice que Jesús calma la tempestad, bendito sea el nombre de Dios, es algo maravilloso, mi querido hermano, que podemos ver el poder de Dios, el poder en aquel que nosotros hemos creído, mi querido hermano, el poder en aquel que nosotros le servimos, bendito sea el nombre de Dios, aleluya, otro punto también, mi querido hermano, que podemos ver también, es la humanidad que tenía el Señor, porque así como tenía, era 100% Dios, también era 100% carne, mi querido hermano, bendito sea el nombre de Dios, porque dice la palabra que Él estaba durmiendo, bendito sea el nombre de Dios, mi querido hermano, dice la palabra de Dios, que Él había estado predicando, la palabra de Dios, que Él había estado enseñando al pueblo, mi querido hermano, a través de esta palabra que nos edifica, pero también, mi querido hermano, así como los hermanos que se esfuerzan cada día a predicar, y están constantes, mi querido hermano, predicando también lleva un tiempo de cansancio, mi querido hermano, y así le pasó a Jesús, bendito sea el nombre de Dios, podemos ver esa maravilla, mi querido hermano, y podemos ver a través de esta historia, como el Señor se cansó, pero también tuvo el poder suficiente para poder calmar la tempestad, aleluya, gloria a Dios, cuánto están agradecidos con el Señor en esta hora, bendito sea el nombre de Dios, mi querido hermano, y esa historia fue basada, fue el momento, mi querido hermano, cuando Él se encontraba en el mar de Galilea, en el mar de Galilea, mi querido hermano, dice la palabra, bendito sea el nombre de Dios, que los judíos, antes, mi querido hermano, le llamaban mar de Galilea, a todo lugar donde había una inmensa totalidad de agua, mi querido hermano, a cualquier lugar que tuviera suficiente agua, bastante agua, mi querido hermano, ellos le llamaban mar, bendito sea el nombre de Dios, alabado sea el nombre de Dios, como así existe el mar, bendito sea el nombre de Dios, alabado sea el nombre de Dios, también existe el mar muerto, mi querido hermano, alabado sea el nombre de Dios, pero dice la palabra, mi querido hermano, que en realidad no era un mar, no era un mar, mi querido hermano, era un lago, era un lago, porque ahí solo existían dos lagos, el lago muerto, mi querido hermano, y el lago donde pasó este suceso, muy importante, pero dice la bendito sea el nombre de Dios, estuve investigando, alabado sea el nombre de Dios, que ellos le llamaban mar, es para que nosotros, mi querido hermano, podamos tener una idea, podamos llegar a nuestro pensamiento, donde pasó este suceso, alabado sea el nombre de Dios, cuando pueden darle gloria a Dios en esta obra, bendito sea el nombre de Dios, y mire mi querido hermano, y en este lago de Galilea, bendito sea el nombre de Dios, aleluya, dice que, mi querido hermano, este lago, es un lago, si nosotros tuvieramos el deseo, verdad, o el futuro, yo no sé su condición, pero los que han ido para allá, pueden observar, mi querido hermano, que es un lago bien tranquilo, un lago bien tranquilo, pero dice también que, en cuestión de 15 o 20 minutos, puede cambiar a una tempestad, y esto se debe, mi querido hermano, a las colinas, dice, bendito sea el nombre de Dios, y a los montes, que soplan, con bastante viento, y hace que las aguas se muevan, y surgan a las grandes olas, mi querido hermano, y puede volverse una gran tempestad, que puede atemorizar a cualquier marinero, bendito sea el nombre de Dios, estoy dando una introducción, mi querido hermano, que pude investigar, para que nosotros podamos ver, qué pasó en este lugar, bendito sea el nombre de Dios, y para que podamos entender más de lo que estamos hablando en esta hora, a través de la palabra de Dios, aleluya, bendito sea el nombre de Dios, mi querido hermano, pero momentos antes, bendito sea el nombre de Dios, y de la palabra de Dios, que Jesús mandó, alabado sea el nombre de Dios, a pasar al otro lago, Jesús mandó pasar al otro lago, pero antes de eso, mi querido hermano, alabado sea el nombre de Dios, Jesús estuvo enseñando, bendito sea el nombre de Dios, estuvo enseñando, mi querido hermano, la palabra de Dios, se estuvo enseñando a todo aquello que le seguían, pero pasó algo increíble, mi querido hermano, algo que nosotros tenemos que entender en esta hora, alabado sea en nombre de Dios, y dice que se le acercaba mucha gente, y en especial se le acercó un escriba, mi querido hermano, que quería seguir a Jesús, como nosotros, mi querido hermano, queremos seguir a Jesús, pero mi querido hermano, el Señor sabe cuál es la situación, cómo estamos nosotros en este lugar, o lo que estamos pensando, y el Señor sabía lo que había en el pensamiento de aquel escriba, porque dice la palabra de Dios, que el escriba le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, pero dice que el Señor conociendo, verdad, los pensamientos, alabado sea en nombre de Dios, le dijo que las zorras tenían guaridas, y que las aves de los cielos tenían nidos, más el hijo del hombre no tenía donde recostar la cabeza, porque, mi querido hermano, mucha gente podía ver lo que estaba haciendo Jesús, y se maravillaban en ese momento, cómo la gente lo seguía, pero el Señor, sabemos, bendito sea en nombre de Dios, que a través de la palabra, que el Señor no vino por hacer tesoros en este mundo, sino vino por nosotros, mi querido hermano, para que nosotros fuéramos salvos, pero también así había personas, mi querido hermano, que tenían un interés sobre eso, bendito sea en nombre de Dios, bendito sea en nombre de Dios, aleluya, tenían un interés, mi querido hermano, y alabado sea en nombre de Dios, y también se le acercó otro diciendo, alabado sea en nombre de Dios, Señor, Jesús, le dijo, sígueme, alabado sea en nombre de Dios, bendito sea en nombre de Dios, aleluya, también se le acercó otro, mi querido hermano, y dice la palabra de Dios que le dijo, que le permitiera ir a enterrar a su padre, más él le dijo que los muertos se enterraran a su muerto, mi querido hermano, cuando nosotros vamos a disponer a seguir a Jesús, mi querido hermano, no tiene que haber impedimentos, que el Señor tiene que hacer todo en nuestra vida, mi querido hermano, tenemos que seguirlo con esa totalidad de disposición de tiempo, mi querido hermano, porque el Señor es bueno, mi querido hermano, y el Señor ha venido con nosotros para darnos la salvación, bendito sea en nombre de Dios, cuando pueden darle gloria a Dios en esta hora, alabado sea en nombre de Dios, y dice la palabra de Dios, en el 23, mi querido hermano, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía, alabado sea en nombre de Dios, mi querido hermano, cuando la gente, cuando los discípulos le querían seguir, él les dejó claro, bendito sea en nombre de Dios, les dejó claro a la escriba, y les dejó claro a los demás que lo querían seguir, mi querido hermano, alabado sea en nombre de Dios, lo que costaba seguir a Jesús, que no era nada más solo por estar, bendito sea en nombre de Dios, con ellos en ese tiempo, sino que, alabado sea en nombre de Dios, en nuestra vida, mi querido hermano, como podemos ver en esta historia, también vamos a pasar por diferentes tempestades, vamos a pasar por diferentes tempestades, mi querido hermano, en el cual el Señor nos está preparando, en el cual nosotros tenemos que entender, mi querido hermano, como dice la palabra de Dios, que no todo el tiempo va a ser tiempo de bonanza, sino que, aunque nosotros, mi querido hermano, nos mantengamos firmes, vamos a pasar por un proceso, alabado sea en nombre de Dios, vamos a pasar por tempestades, alabado sea en nombre de Dios, y que ese caminar no es nada fácil, mi querido hermano, lamentablemente, mi querido hermano, muchas veces se le predica de un evangelio tan fácil, a la audiencia, mi querido hermano, para que puedas aceptar al Señor, pero al pasar de tiempo, mi querido hermano, el hermano se aparta por la falta de conocimiento, mi querido hermano, muchas veces queremos nada más traer a la persona, para que pueda escuchar y pueda reconocer al Señor, pero no se prepara, mi querido hermano, en esta batalla, en este caminar, que sabemos que no es fácil, alabado sea en nombre de Dios, aleluya, pero el Señor dice, mi querido hermano, que fiel es el Señor Jesucristo, que nos afirma y nos guardará del mal, aleluya, que Él nos afirma, mi querido hermano, y nos guarda del mal, alabado sea en nombre de Dios, como le dijo a Samuel, solamente te digo que te esfuerces y seas valiente, no temas y desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios, y alabado sea en nombre de Dios, estaré contigo donde quiera que vayas, aleluya, mi querido hermano, que aunque estemos pasando por tempestades, sabemos que Dios está con nosotros, alabado sea en nombre de Dios, que así como estuvo con los discípulos, mi querido hermano, los discípulos estaban pasando por la tempestad, mi querido hermano, y me imagino yo que tenían gran miedo, mi querido hermano, y déjame decirle que muchas veces nosotros nos confiamos, bendito sea en nombre de Dios, que en la prueba que estamos pasando, porque ya tenemos experiencias de ciertas cosas, mi querido hermano, muchas veces queremos hacer, o podemos, queremos resolver las cosas a nuestra propia manera, alabado sea en nombre de Dios, y no le permitimos, mi querido hermano, al Señor que haga la obra, y así hay mucha gente, mi querido hermano, que está queriendo, alabado sea en nombre de Dios, poder resolver sus problemas, con su propio conocimiento, pero déjame decirle, que aquí pasó algo maravilloso, alabado sea en nombre de Dios, cuando uno está siguiendo al Señor, alabado sea en nombre de Dios, que aunque uno, mi querido hermano, se sienta con problemas, que uno se sienta con batallas, querido hermano, pero el Señor está con nosotros, para poder ayudarnos, así como ayudó a estos discípulos, mi querido hermano, cuando ellos sentían con miedo, cuando ellos sentían con la tempestad, que ya el agua, dice, alabado sea en nombre de Dios, se estaba entrando a las barcas, mi querido hermano, ellos pudieron despertar al Señor, alabado sea en nombre de Dios, en ese momento, así nosotros, mi querido hermano, podemos alabar, y bendecir en nombre de Dios, y podemos llamar en todo momento, porque el Señor está con nosotros, mi querido hermano, alabado sea en nombre de Dios, yo no sé ustedes su proceso, mi querido hermano, pero hay procesos muchas veces, alabado sea en nombre de Dios, en las cuales creemos, que el Señor no está con nosotros, en las cuales nos sentimos sin fuerza, mi querido hermano, en las cuales muchas veces, se nos olvida, que el Señor está con nosotros, muchas veces venimos a este lugar, y nos sentimos igual, mi querido hermano, como que si el Señor no estuviera en este lugar, pero el Señor está en este lugar, mi querido hermano, bendito sea en nombre de Dios, a esos discípulos, mi querido hermano, se les olvidó, alabado sea en nombre de Dios, que el Rey de Reyes, el Señor del Señor, estaba con ellos, que ese Dios poderoso, que para Él no había nada imposible, estaba con ellos, mi querido hermano, alabado sea en nombre de Dios, así como está con nosotros, que no importando la situación, que estemos pasando, mi querido hermano, el Señor está con nosotros, para fortalecernos, está con nosotros, para ayudarnos en todo tiempo, mi querido hermano, por eso que en nuestro corazón, tiene que haber un corazón, bendito sea en nombre de Dios, humilde Padre Santo, que podamos adorarle, glorificarle, no solo en tiempos de abundancia, mi querido hermano, no solo en tiempos de escasez, sino en todo tiempo, alabar en nombre de Dios, aleluya, ¿cuánto pueden darle gloria a Dios, en esta obra? Alabado sea en nombre de Dios, y eso es lo que el Señor, nos quiere enseñar, mi querido hermano, alabado sea en nombre de Dios, eso es lo que el Señor, nos quiere enseñar, como lo enseñó, alabado sea en nombre de Dios, a estos discípulos, porque mi querido hermano, ellos se sintieron con miedo, con temor, mi querido hermano, porque déjeme decirle, que ellos tenían tanto conocimiento, porque eran, eran Señor, bendito sea en nombre de Dios, pescadores, y se encontraban, como por decirlo, en el lugar que ellos conocían, pero muchas veces, eso no es suficiente, mi querido hermano, muchas veces, no es suficiente, pero que bueno, alabado sea en nombre de Dios, cuando nosotros, nos acercamos al Señor, cuando nosotros, estamos en la barca, y el Señor es el volante, mi querido hermano, cuando somos dirigidos, a través de la palabra de Dios, que no importando, mi querido hermano, que estemos enfermos, no importando, mi querido hermano, la situación que estemos, estamos creyendo, que ese Dios, está con nosotros, alabado sea en nombre de Dios, que no importa, mi querido hermano, que muchas veces, llegue nuestro pensamiento, que el Señor, lo reprenda, que nos sentimos, sin que el Señor, no esté con nosotros, pero muchas veces, mi querido hermano, es necesario, que nosotros, bendito sea en nombre de Dios, pasemos este proceso, para poder creer, en aquel Dios, que está con nosotros, alabado sea en nombre de Dios, es necesario, pasar por la prueba, mi querido hermano, porque sabemos, que el Señor, está haciendo algo maravilloso, en nuestra vida, para que nosotros, en el futuro, mi querido hermano, después de haber pasado eso, alabado sea en nombre de Dios, podamos reconocer, que el Señor, está con nosotros, alabado sea en nombre de Dios, bendito sea en nombre de Dios, pues por eso, mi querido hermano, que es necesario, las pruebas en nuestra vida, sabemos que no es fácil, mi querido hermano, y que muchas veces, nos sentimos, desmayados, sin fuerza, sin ganas, para querer servir, al Señor, alabado sea en nombre de Dios, nos sentimos, alejados, muchas veces, sin la presencia de Dios, y creemos, mi querido hermano, que no podemos, seguir adelante, pero el Espíritu de Dios, está con nosotros, mi querido hermano, y nos desagulle, para seguir adelante, y nos fortalece, para seguir avanzando, mi querido hermano, en ese caminar, alabado sea en nombre de Dios, aunque no sea fácil, bendito sea en nombre de Dios, pero el Señor, está con nosotros, como poderosos gigantes, el Señor, está con nosotros, para ayudarnos, cuando, cuando nosotros, lo busquemos, cuando nosotros, nos humillemos, delante de la presencia, Señor, alabado sea en nombre de Dios, en el Deuteronomio 31, 6, esforzados y con ánimo, no temáis, ni tengas miedo de ello, porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo, no te dejará, ni te desampará, alabado sea en nombre de Dios, vean, mi querido hermano, que no importando, alabado sea en nombre de Dios, el valle de muerte, que estemos pasando, mi querido hermano, está un Dios fiel, con nosotros, alabado sea en nombre de Dios, sabemos, mi querido hermano, que no importando, que muramos, pero que muramos, para Cristo, mi querido hermano, no importando, que estemos enfermos, porque nos podamos glorificar, ese Dios, que está con nosotros, mi querido hermano, ese Dios, que nos ha sacado de afuera, mi querido hermano, para darle honra y gloria, mi querido hermano, el Dios que es fiel, que está con nosotros, todo el tiempo, mi querido hermano, cuando pueda adorar en esta hora, alabado sea en nombre de Dios, y dice el 25, y vinieron sus discípulos, y le despertaron, diciendo, señor, salva a los que perecemos, él les dijo, porque teméis, hombres de poca fe, bendito sea en nombre de Dios, miren, mi querido hermano, que fe habrá en nosotros, no le digo que no tenía fe, porque estaban ahí, mi querido hermano, creyendo en el Señor, por fe estaban ahí, mi querido hermano, porque ellos, creían lo que el Señor, estaba hablando, tenían fe, mi querido hermano, pero estaban faltos, como estará nuestro nivel de fe, como estará nuestro nivel de fe, mi querido hermano, cuando nosotros, nos encontramos en tribulaciones, será que, nos podemos humillar, mi querido hermano, para poder buscar al Señor, o muchas veces, mi querido hermano, alabado sea en nombre de Dios, podemos ver que, en vez que el hermano, siga adelante, mi querido hermano, mejor se va para afuera, porque lastimosamente, mi querido hermano, no tenemos la suficiente fe, para poder seguir adelante, alabado sea en nombre de Dios, lastimosamente, mi querido hermano, no tenemos el nivel de fe, para poder creer, en la palabra del Señor, que el Señor es fiel, y estará con nosotros, en todo tiempo, mi querido hermano, porque es nuestro Dios, Él lo ha prometido, mi querido hermano, dice la palabra, que Él no es hombre, para mentir, ni hijo de hombre, para que se arrepienta, alabado sea en nombre de Dios, pero necesitamos creer, mi querido hermano, esa palabra, necesitamos tenerla, en nuestro corazón, y poder creer, más allá, mi querido hermano, de la circunstancia, de la situación, de la tempestad, que estemos pasando, mi querido hermano, poder creer en el Señor, para poder mantenernos, porque déjame decirle, que no es con nuestra fuerza, alabado sea en nombre de Dios, es porque el Señor, nos da nueva fuerza, alabado sea en nombre de Dios, cuando, cuando nos humillamos, delante de la presencia de Dios, cuando, mi querido hermano, estamos ahí, y buscamos más del Señor, es porque el Señor, mi querido hermano, quiere glorificarse, alabado sea en nombre de Dios, mi querido hermano, yo no sé de dónde lo ha sacado, pero déjeme decirle, que era necesario, era necesario, mi querido hermano, la situación, donde estábamos, para qué, para que nosotros, pudiéramos estar en este lugar, para que yo pueda decirle, allá donde estaba, el Señor me sacó, alabado sea en nombre de Dios, era necesario, mi querido hermano, para poder glorificar, el nombre de Dios, aleluya, bendito sea en nombre de Dios, cuánto puede dar palmas, en esta obra, entonces, levantándose, reprendió los vientos, y el mar, y se hizo grande bonanza, mi querido hermano, cuando el Señor, se glorifica, hay una paz, hay una paz, mi querido hermano, esa paz, que el mundo nos da, esa paz, que sólo el Señor, da mi querido hermano, cuando, alabado sea en nombre de Dios, le pedimos al Señor, cuando buscamos Señor, cuando nos mantenemos, mi querido hermano, en la presencia de Dios, reconocemos, que el Señor, es Dios, alabado sea en nombre de Dios, reconocemos, que el Señor, está con nosotros, para poder ayudarnos, bendito sea en nombre de Dios, y dice, el 26, y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos, y el mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres, se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este, que aún los vientos, y el mar, lo obedece? Vean, mi querido hermano, alabado sea en nombre de Dios, que el Dios, que nosotros servimos, no es cualquier Dios, mi querido hermano, no es cualquier Dios, alabado sea en nombre de Dios, miren, mi querido hermano, que después que, el Señor reprendió, los vientos, y las olas, mi querido hermano, esos discípulos, pudieron entender, pudieron entender, que no era cualquier persona, mi querido hermano, con el cual ellos estaban, mi querido hermano, pudieron ver, mi querido hermano, que era un Dios poderoso, que era Dios revelándose, y mi querido hermano, que aunque él estaba durmiendo, mi querido hermano, pero era para que, necesario pasar la tempestad, para que él glorificase, él quería probarlo, mi querido hermano, como muchas veces, nosotros tenemos, tenemos que pasar la tempestad, mi querido hermano, para ver qué vamos a hacer, y realmente, vamos a permanecer, buscando la presencia de Dios, o nos vamos a apartar, de la presencia de Dios, por eso es necesario, muchas veces, la tempestad, mi querido hermano, nuestra vida, no es nada fácil, pero es necesario, para que nosotros, podamos ver, que ese Dios, que le servimos, mi querido hermano, es que él tiene, el control de nuestra barca, mi querido hermano, que él está con nosotros, en todo tiempo, para poder ayudarnos, mi querido hermano, que él está con nosotros, no solo en las buenas, y en las malas, mi querido hermano, que aunque este, estos discípulos, se encontraban, en tempestad, mi querido hermano, el Señor, sabía que iban a pasar, al otro lado, y así es como, nosotros tenemos que estar, mi querido hermano, convencidos, mi querido hermano, que no importando, la tempestad, que estamos pasando, sabemos que el Señor, mi querido hermano, está con nosotros, y nos ayudará, a poder pasar, al otro lado, mi querido hermano, bendito sea, en nombre de Dios, aunque no tengamos fuerza, mi querido hermano, que alabado, sea en nombre de Dios, ya pudieron ver, mi querido hermano, se admiraban, se admiraban, del poder de Dios, que los hombres, que los vientos, obedecieron, mi querido hermano, vea, cuando el Señor, habló, mi querido hermano, vea, no sé si pueda usted, imaginarse, que aún, los vientos, y las olas, obedecieron al Señor, y nosotros, mi querido hermano, nosotros, que tenemos razonamiento, nosotros, que lo conocemos, nosotros, que sabemos, que de donde nos ha sacado, que vamos a hacer, en medio de la tempestad, será que vamos a seguir, buscando la presencia, de Dios, será que vamos a seguir, glorificando a ese Dios, en esa tempestad, mi querido hermano, vea, que aún el viento, y las olas, alabado sea en nombre de Dios, y los hombres, se maravillaron diciendo, que hombre es este, que aún los vientos, y el mar, lo obedece, mi hermano, y nosotros, que nos pasa, porque muchas veces, se nos predica, la palabra de Dios, y el que está aquí, aquí enfrente, mi querido hermano, pone esa palabra, el Señor pone esa palabra, en su corazón, para traerla, pero muchas veces, queremos ver, que hayan cambios, mi querido hermano, eso es lo que nosotros, queremos ver en nuestro corazón, alabado sea en nombre de Dios, pero muchas veces, estamos iguales, mi querido hermano, porque no estamos siendo, obedientes a la palabra de Dios, alabado sea Dios, y vea que el viento, y las olas, obedecieron al Señor, y nosotros, mi querido hermano, nosotros que conocemos, de donde nos ha sacado, el Señor, nosotros que reconocemos, que entendemos, como está nuestra vida, delante del Señor, mi querido hermano, y muchas veces, entendemos esta palabra, pero rato se nos olvida, muchas veces, queremos, mi querido hermano, pero luego nos apartamos, no estamos obedeciendo, gloria a Dios, vea el viento, y las olas, obedecieron al Señor, mi querido hermano, que vamos a hacer, alabado sea el nombre de Dios, esto es algo, mi querido hermano, que para que podamos entender, mi querido hermano, y no podernos, mi querido hermano, a lo mejor, con el semblante bajo, si no puede entender, que el Señor, está con nosotros, en todo tiempo, alabado sea el nombre de Dios, que Él es Dios, mi querido hermano, y que fuera de Él, mi querido hermano, no hay otro como Él, no hay otro, mi querido hermano, por eso estamos en este lugar, porque reconocemos, que Él es grande, y poderoso, mi querido hermano, que reconocemos, que Él tiene el control, de nuestra vida, cuanto pueden darle gloria a Dios, por esta palabra, mi querido hermano, bendito sea el nombre de Dios, que aún los vientos, y el mar, obedecen al Señor, mi querido hermano, que aún el viento, y el mar, y nosotros muchas veces, en rebeldía, y nosotros muchas veces, no queremos, mi querido hermano, por más que nos anden ahí, por más que el Señor, ande tratando con nosotros, la palabra de Dios dice, si oyeres hoy mi voz, no endurezcas tu corazón, mi querido hermano, no es tiempo, de endurecer nuestro corazón, es tiempo, de acercarnos más al Señor, es tiempo, de confiar más en el Señor, mi querido hermano, es tiempo, de decirle Señor, aumenta mi fe, en esta hora, en el nombre de su Hijo, Cristo Jesús, que no es importante, alabado sea en nombre de Dios, lo que esté pasando, mi vida, pueda adorarte, y glorificarte, como decía, mi querido hermano, el salmista, que aunque, aunque un ejército, cambie contra mí, no temerá mi corazón, no temerá, no temerá mi corazón, que contra mí, se levante guerra, yo estaré confiado, mi querido hermano, tenemos que estar confiados, en el Señor, confiados, que en el Señor, para que cuando el Señor, venga, mi querido hermano, nosotros podamos estar, listos, mi querido hermano, despiertos, alabado sea en nombre de Dios, despiertos, mi querido hermano, para que podamos irnos, con el Señor, porque para eso estamos, mi querido hermano, y eso no hemos llegado, a este lugar, pero podemos, tenemos que ser obedientes, mi querido hermano, no importando la tempestad, que estemos pasando, alabado sea en nombre de Dios, tenemos que seguir adorando, y glorificando, el nombre de Dios, que Él tiene el control, mi querido hermano, póngase de pie, en esta hora, bendito sea en nombre de Dios, alabado sea en nombre de Dios, en esta hora, bendito sea en nombre de Dios, Padre santo, y maravilloso, en esta hora, he predicado tu palabra, Padre santo, usted conoce Señor, cada vida, Padre santo, que escuchará Señor, ese mensaje, oh Padre maravilloso, la situación, que se encuentra, Padre santo, de la gloria, oh Padre maravilloso, en esta hora, le pido que sea usted, ahí Padre santo, fortaleciendo, ayudando a mi hermano, mi hermana, Padre santo, en la tempestad, que esté pasando, Padre bendito, que él pueda reconocer, Padre maravilloso, que no hay otro como tú, Padre santo, el cual Señor, tiene cuidado Señor, de cada uno de sus hijos, Padre santo, tiene cuidado, Padre bendito, de su pueblo, Padre maravilloso, por eso en esta hora, Señor, le rogamos, Padre santo, y le pedimos, que aumente nuestra fe, Padre santo, oh Padre maravilloso, que aunque estemos pasando, por valle de muerte, Padre santo, oh Padre bendito, podamos adorarle, Padre bendito, podamos estar ahí, confiando en su palabra, Padre maravilloso, que no estamos solos Señor, que usted sea con nosotros, Padre bendito, para poder ayudarnos, Padre bendito, que usted tiene el cuidado, de su pueblo, de sus hijos, Padre maravilloso, ayúdenos Señor, oh Padre santo, ayude a su pueblo, Padre bendito, su iglesia, Padre santo, oh Padre maravilloso, que no importando la situación, Padre santo, podamos creer, que usted se va a glorificar, Señor, oh Padre santo, en el nombre de su Dios, Cristo Jesús, que usted tiene el control, de nuestra vida, Señor, ayúdenos cada día, Señor, aumente nuestra fe, Señor, aumente el deseo, Padre bendito, de poder obedecer su palabra, Padre santo, cada día, Padre santo, servirle Señor, con gozo y con alegría, Padre santo, que haiga Señor, oh Padre santo, regocijo, Padre santo, en mi vida, Padre bendito, que pueda adorarle, Padre santo, oh Padre maravilloso, como usted quiere, Padre santo, que cada día pueda buscarle, Señor, con un corazón, Padre maravilloso, redido delante de su presencia, Señor, gracias le doy, Padre santo, por lo que usted, Señor, Padre santo, ha hecho Señor, por lo que usted hace con mis hermanos, Padre bendito, por lo que están, Padre santo, por lo que se han ido, Padre santo, porque usted tiene el control, Padre santo, oh Padre maravilloso, sobre cada vida, Padre santo, bendice Padre santo, la vida de mis hermanos, Señor, bendice la vida, Padre santo, a su pueblo, Padre maravilloso, dele fuerza, Padre santo, al débil, Padre santo, en esta hora, hay que estar enfermo, Padre santo, que pueda declarar sanidad en su vida, Padre bendito, porque sabemos que para usted, no hay nada imposible, Padre santo, que sabemos, Padre bendito, que usted tiene el control, Señor, oh Padre maravilloso, sobre todas las cosas, y sobre todo nosotros, Señor, en esta hora, muchas gracias, Padre santo, por este tiempo, Padre bendito, por su palabra, Padre santo, gracias por este privilegio, que me ha dado, Padre santo, para poder estar, enfrente, Señor, Padre santo, a mis hermanos, Señor, por poder predicar su palabra, Señor, en esta hora, bendígalos y guárdelos, Padre santo, en el nombre de su Hijo, Cristo Jesús, le doy honra y gloria, Padre santo, en esta hora, gracias, Padre santo, mi alma, la alaba y le glorifica, porque usted es bueno, bendito sea su nombre, y a su nombre, aleluya, gloria a Dios, que el Señor me lo bendiga, mi querido hermano, en esta hora, sigamos adelante, confiando, en aquel que nos ha rescatado, en aquel que tiene el control, de nuestra vida, en esta hora, le doy gracias a Dios, y también al pastor, por este privilegio, que me ha dado, para poder predicar su palabra, bendito sea el nombre de Dios, y que déle fuerza de palma al Señor, en esta hora, hermano Cristo estará, y en esta hora, también el control, gloria a Dios, aleluya, amén, gloria al Señor, yo le bendiga hermano, en esta noche, una vez más, le damos gracias a Dios, porque él nos ha permitido, en esta noche, haber escuchado su palabra, cuántos han sido edificados, con la palabra del Señor, cada día dice la Biblia, que son nuevas sus misericordias, y cada día Dios nos habla, a través de su bendita palabra, amén, ese es el anhelo de nosotros, de llegar a la casa de Dios, para que Dios nos fortalezca, y para que Dios nos ministre, a través de su Espíritu Santo, así que póndanse de pie, vamos a orar, para ser despedidos, dándole gracias a Dios, por esta bella oportunidad, que él nos concedió, de haber llegado a este lugar, una vez más, los hermanos, que nos están visitando, muchas gracias hermano, por habernos visitado, en esta tarde, extrañamos a algunos hermanos, que no llegaron, pero Dios conoce, por qué razones no están acá, amén, vamos a orar padre, te damos gracias, en esta hora, por el privilegio, y la oportunidad, señor amado, que tú nos dices, de escuchar, tu preciosa palabra, gracias Dios mío, por usar, a mi hermano Giovanni, señor eterno, como el canal de bendición, señor, para hablarnos, a través de tu bendita, y poderosa palabra, señor, yo Dios mío, gracias, te damos en esta tarde, oh Dios mío, esperando que esta palabra, padre, haya caído en buena tierra, señor, que haya quedado, en nuestros corazones, padre bendito, y que pueda ser efecto, en nuestra vida, señor eterno, gracias padre, por cada uno, de mis hermanos, que hicieron el esfuerzo, tomaron a bien, señor, de llegar a este lugar, bendice también, a mis hermanos, Dios mío, que los han visitado, en esta tarde, señor eterno, que sea tu mano, poderosa, guardando, extendida sobre ellos, señor, bendice a cada uno, de mis hermanos, señor eterno, en esta noche, señor, oh Dios mío, que han escuchado, tu palabra, padre, aquellos que han estado, a través de las redes sociales, señor eterno, bendíceles, padre eterno, que esta palabra, los motive, que los levante, que nos aliente, señor, en el nombre de Jesús, en esta tarde, maravilloso, rey de gloria, te damos gracias, señor, vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia, guárdanos, señor eterno, en el camino, señor, seas tú el conductor, de nuestro automóvil, mañana, padre santo, que regresaremos al trabajo, padre bendito, guarda cada uno, señor, en completa paz, señor del cielo, en esta noche, padre, te pedimos en el nombre, del todopoderoso, padre, hijo, y espíritu santo, en esta tarde, señor, a ti damos la alabanza, por siempre, y para siempre, y la iglesia del señor, dice, amén, y amén, estamos despedidos, hermanos, Dios les bendiga.